Esperá, me voy a Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con Pampita? Pablo, adelante, por favor, dale. Hola, Lagarto, ¿cómo están todos? Te voy a dar un dato para que tengamos en cuenta. No es nuestra intención arruinarle nada a nadie. Pero te aclaro y te agrego que el día lunes Pampita está de vuelta. Pampita se fue a Miami simplemente porque ya tenía un viaje programado de descanso para tratar de disfrutarlo. Nada que ver con las peleas y por ahora no va a abandonar el certamen. Digo por ahora, porque las peleas continúan y las diferencias con el resto del jurado se mantienen. Pero por ahora Pampita regresa el día lunes y eso hay que contarlo. Bueno, perfecto, gracias Pablo. Enseguida ponemos la nota que hiciste vos con Carmencita Barbieri, anoche. Una nota que dice algunas cosas, una notita cortita, pero mañana va a recoger el guante Nazarena cuando venga acá. Poné un poquitito de lo que charlaba Carmen. Mirá el Agui, a quien tengo acá. Hola. Va a estar muy cerquita de Córdoba dentro de poco. Sí, me voy a hacer más. Y como voy a tener lunes, martes y miércoles libre, voy a Córdoba. ¿Vas a ir a Córdoba o entonces vas al piso del programa? Pero sí, vos me tenés que decir, nos hablamos por teléfono y quedamos y voy al piso y charlamos todo lo que quieran. Vas a hablar de todo, de todo lo que estás tratando de vivir hoy. Sí, pero está bueno porque voy a estar cerca de Catamarca. Me dijeron que estoy cerca de todos lados. De Tucumán, de Salta. ¿Y cómo no voy a ir a Córdoba, mi Córdoba querida? Porque vas a presentar allá en termos. Vamos a presentar un show cómico musical que se llama La Carmen, con Agustín Sousa, la gente de Dinamita, Lorena Ligi y Leandro Angelo son mis directores. Es muy lindo. Bueno, y vos estás bien porque cuando estás siguiendo esta nota, Barbie Bell está presentando una ampliación de su denuncia en contra de Fede y sigue insistiendo con el pedido de estudios, no solo sintiáticos, sino también de derogar contra Fede. Muy bien que lo pida, que lo pida. Igual el juez no dio lugar. Así que por más que lo pida, cuando el juez ya dictamina que no, no puede renudar. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, si pide que le hagan una rinoscopía, no sé, él está dispuesto, Federico, se ofrece, hace todo lo que quiera ella. Bueno, Lagi, esta mujer, a pesar de todo, sigue adelante. Ojalá la tengamos en la temporada en Carlos Paz. ¡Ojalá! Que lo vengo pidiendo hace mucho. ¡Ay, sí! ¡Ojalá, ojalá! Gracias, eh. Chao, gracias. Bueno, muy bien. Ahí estaba Carmencita. Mañana vamos a ver qué dice Nazarena con ese tema, ¿no? Vamos a ver. Qué lío, Fabio, qué lío, Dios mío. Gracias.